¡Buenas noches y bienvenidos a un nuevo partido de nuestro deporte favorito! Soy Miguel Ángel Román y hoy, para no perder la costumbre, me acompaña DJ Mario, que va a deleitarnos con sus habituales comentarios. Hoy les traemos un apasionante partido. Se percibe en el ambiente que estamos en una ocasión especial. Por fin ha llegado el momento de que el balón echa a rodar, Miguel Ángel. No saben las ganas que tengo de ver este partido. Rubén Díaz, Jeremy Frimpón. ¡Uy, uy, uy! Sigue progresando con la pelota. Se aso, pueden ponerse por delante. Balón que roba el Barça. ¡Ojo, cuidado que va Frenkie de Jong! Recuperan tras el rechace. ¡Mucho ojo! Esto consiste en meter goles. Lo demás no cuenta. Haaland. Balón para Foden. Nicolo Varela. Balón para Varela. Varela puede marcar. Pero ese remate era un pase al portero. ¿Qué ha hecho ahí? Salah. Nicolo Varela. La pelota para Lineker. Walker. Pelota para Jude Bellingham. ¡Atención que Salah la puede liar! ¿Para dónde? Muchos kilates de Courtois. Lineker. Acabó con ese buen ataque. Ataca Salah con el esférico. Han conseguido cortar esa jugada. Suben el pitido final y nos vamos al descanso. Todo listo para la segunda parte. ¡Que ruede el balón! Salah. Ataca con varias opciones de pase. Y cambia de nuevo el sentido del juego. Esto es una ruleta. Nadie le pone el stop. ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Se rompe el empate en el marcador. Nos vuelven a pasar la repetición de esa jugada de leyenda. Fíjate en cómo coge el balón, mira hacia adelante y echa a correr sin que nadie sea capaz de pararlo. Pero es que encima el muy crack luego define como Los Ángeles. Chapo. Primer gol del partido. 1 a 0 en el electrónico. Maldini. Bien visto ese desmarque. El balón acaba saliendo fuera tras el desvío. Blanc. De Bruyne. Ococha. Y cuidado que puede haber ocasión. Parecía prometedor, pero no pueden seguir con la jugada. Jalan. La bola es para JJ Ococha. Juega Mohamed Salah. ¡Quiero ver más regatitos así! Nicolo Varela. La pierde Varela. Esta película ya la hemos visto. Se llama Empata como puedas. Pero no pueden seguir. Ahora toca recuperar la posesión. De locos el estado mental de las gradas ahora mismo. Están eufóricos. Se nota que van por delante en el marcador a tan poquito tiempo del final. Balón atrás para el portero. Kyle Walker. La bola es para JJ Ococha. Solo se añade un minuto. Final del encuentro. Buen golpe de autoridad del Barça que se marcha a casa con una merecida victoria. Nada que discutir al equipo que pierde hoy. Lo han dado todo y la derrota por la mínima no quita mérito a lo que han hecho. Lo han dado todo y la derrota por la mínima no quita. Lo han dado todo y la derrota por la mínima no quita. Lo han dado todo y la derrota por la mínima no quita. Lo han dado todo y la derrota por la mínima no quita. Lo han dado todo y la derrota por la mínima no quita. Lo han dado todo y la derrota por la mínima no quita. Lo han dado todo y la derrota por la mínima no quita. Lo han dado todo y la derrota por la mínima no quita. Lo han dado todo y la derrota por la mínima no quita. Lo han dado todo y la derrota por la mínima no quita. Muy buenas noches, bienvenidos a esta velada futbolera. Es noticia, finalmente tenemos un tiempo fantástico. Cielo despejado y muy buena temperatura. Así da gusto. Miguel Ángel Román y DJ Mario se lo vamos a contar desde la cabina de retransmisiones. Menudo partido el que nos espera. Es un duelo de categoría, así que yo espero que haya fútbol de muchos quilates. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. La jugada muere a manos de la defensa. Regatea y avanza hacia la portería. Esto sí que es defender con confianza. La pelota. Podrían adelantarse. Y es gol. ¡Han salido a por todas! La realización nos vuelve a mostrar el gol. Parece fácil, pero oye, hay que estar ahí. Y nos ponemos uno a cero. Phil Foden. De Bruyne. La tiene Havers. Avanza Alemania, que arma el ataque. Y sin embargo, todo acaba aquí. La tiene Gianluca Zambrota. De Bruyne. Rubén Díaz despeja el balón. Havers. ¿Cómo acabará esto? A ver a quién le cae ese rechace. Les ha faltado lo más importante. Meterla. Hasta aquí hemos llegado. Podrá marcar. Y va para adentro. ¡Gol! 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 ¡Gol del Barça! ¡Ya son dos goles de diferencia! ¡Casi nada al aparato! ¡Madre de mi vida! ¡Qué sangre fría en la definición! Fijaos en la repe. Cómo levanta la cabeza y la pone justo ahí. ¡Perfecto! Pelota para el rival. Recupera Alemania. Salah. Salah. Ahora atacarán por el perfil contrario. Se acaba el primero de los dos asaltos de este partido y nos vamos al intermedio. Han decidido realizar esta sustitución en este punto del partido. Ambos equipos saltan ya al terreno de juego para los últimos 45 minutos. Puede haber gol de Lineker. A la madera. Mucha potencia y poca precisión. Sin duda estaba delante de la portería y se ha pasado de frenada. Doble sustitución en el Barça. Foden. La tiene Haaland. Podría recortar distancias y marca. Gol, 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 gol. Están a un tanto de igualar el choque. Qué definición. Ha armado el disparo sin espacio porque la defensa casi no le dejaba ni respirar. Y lo ha hecho con la máxima efectividad. Tras este tanto, 2 a 1. Media hora más y cerramos la segunda mitad. Una interceptación muy importante. Haaland. Va a tener la oportunidad. Sigue atacando. Y entra. Gol, gol. Es el empate. Era complicado pero lo han peleado. Ahí lo vemos de nuevo. No sé cómo ha podido sacarse ese disparo con la defensa tan encima. Ha sido un recurso fantástico. Empate a dos. Que ruede el balón. Jeremy Frimpón. Vamos ya con los últimos 20 minutos del segundo tiempo. Si quiere, tiene a quien pasársela. Foden. Haaland. Se está terminando el encuentro pero no quieren gran ocasión para Havers. Siguen jugando tras ese despeje. Buen robo y en una muy buena posición. Gol, 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 gol. Le han dado la vuelta al partido. Es absolutamente increíble. En mi opinión, la mayor parte del mérito del gol viene de cómo han presionado para hacerse con el control de la pelota. Se produce un cambio en este momento. Menudo momento para adelantarse. A ver cómo responden a eso ahora con el poco tiempo que queda. Tiene el balón. Karin Lineker. No pierden la fe. No quieren perder. Les dará tiempo a empatar. No hay tiempo para más. Ya lo podemos decir. El Barcelona ha perdido este encuentro. No ha sido su día, aunque lo han peleado. Diría que les ha faltado algo de suerte para marcar el gol del empate. ¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos a esta sesión vespertina de fútbol con un tiempo agradable. No, lo siguiente. Las voces que vais a oír durante el partido son las de Miguel Ángel Román, Al Habla Ahora Mismo y DJ Mario, encargado de los comentarios técnicos. Menudo partido el que nos espera. Esperamos que nos ofrezcan un buen espectáculo. Hola compañero, tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta mí. Blank. Jude Bellingham. Muestra solidez en tareas defensivas. Se lanza al ataque. Esto es una oportunidad clarísima. Gol, 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 gol. Evitó el gol en el primer remate, pero no en el segundo. Y aquí está la jugada del gol. Seguramente muchos aficionados estarán culpando al guardameta por permitir ese rechace, pero para mí es una parada sensacional. Simplemente, oye, no le sonríe la suerte y ese balón le cayó al rival. Una pena. Kyle Walker. Jude Bellingham. La tiene Havers. Haaland. Muy acertada, es entrada. Saque de banda. Tapsova. La pelota cambia de dueño. Jude Bellingham. Salah. Avance. Está sola. Ocasión clara. Parada de megacrack. Balón para Stochkov. Edwin Van der Sar. Ahí está Paolo Maldini. Se hace con el balón en campo contrario con una exhibición de arrojo y fortaleza. Y ahí está el gol, 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 gol. Ya tiene el doblete. Veremos si quiere más. Fíjate, ahí tenemos la repetición. Todo el mérito de ese gol es suyo. Vio espacios por delante, echó a correr y poco a poco se fue acercando al área hasta encontrarse en una posición óptima para el disparo. ¡Qué golazo! Se han puesto 2 a 0. Jude Bellingham. Zambrota. Ahí está Paolo Maldini. Maldini. Pelota para Jude Bellingham. ¡Buena posición para el centro! Roba la pelota en zona de peligro con esa entrada. Lineker. Ya sabemos que esto durará dos minutos más. Walker. Brazos hacia el túnel de vestuarios porque llegamos al intermedio. Arranca la segunda parte del partido. Veamos qué nos ofrecen los equipos. Esférico para Salah. Con De Bruyne. ¿O podría recortar distancias? Tiene el balón Karen Lineker. Se marcha por la línea lateral. Maldini. Balón para Walker. Salah la controla. se estira para llegar a la pelota. Esto es puro caviar, ¿eh? Bueno, pues al final han logrado revertir la situación y cortar la jugada. Llega el último tramo del partido. Quedan 20 minutos. Tiene apoyos a su alrededor. Ojito a Bellingham, que va por el gol. La para, pero pueden jugar el rechace. Estirada y paradón para evitar el gol. El juego está parado. Va a haber un cambio. Ahí está Paolo Maldini. Bellingham. Tras tanto toque, corta ese pase. El partido se acaba y el Barça se va a llevar una victoria clara, si nada lo impide, en los minutos finales. Mario. Para mí hoy han salido con una marcha más. Se ha notado la diferencia de intensidad sobre el campo. A juzgar por el partido de ambos equipos, esto está más que finiquitado. Y su victoria es prácticamente un hecho. Stochkov puede marcar. Y se cuela dentro. ¡Gol! ¡Gol! No hay dudas ya. El partido es más que suyo. Nos ponen de nuevo el gol repetido. Parece sencillo, estando tan cerca, pero oye, hay que meterla. No hay tiempo para más. El FC Barcelona se embolsa la victoria en el día de hoy, tras superar a su rival. No cabe duda de que han jugado muy bien, ¿no? Han ganado con ventaja y eso siempre es motivo de orgullo. ¡Suscrick! ¡Suscricks! ¡Suscrick! Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo encuentro de Fútbol del Bueno soy Miguel Ángel Román y me voy a encargar de la narración y a mi lado una leyenda, DJ Mario prepárense para un duelo vibrante esperamos que nos ofrezcan un buen espectáculo hola compañero, tengo tantas ganas de ver este partido que me gustaría jugarlo hasta a mi el balón ya está en juego después del saque inicial del FC Barcelona balón para Zico Lineker magnífica intervención en la portería buena forma de ahogar la salida y hacerse con el cuero ojo que sigue el peligro no consiguen finalizar la jugada Foden no habrá sudado mucho en esa parada digo yo Frenkie de Jong Edmond Tapsova balón para Stoichkov la pelota para Lineker ahora toca defender ahora toca defender Haaland Salah tiene varias opciones de pase sin ese robo habrían tenido una gran ocasión tiene el balón Karin Lineker balón para Zico pueden ponerse por delante no vale se había metido en fuera de juego le faltaban ya las pipas no estás a lo que estás y al final se ha pasado nada que le dé las gracias por desperdiciar esa ocasión el guardameta patea el balón directamente fuera será saque de banda balón para Stoichkov Frenkie de Jong Stoichkov el Barça se acerca peligrosamente la deja para Stoichkov Stoichkov puede marcar ese balón ha quedado dividido se han llevado un chasco al final nada 60 segundos de añadido se acabó turno ahora de charla en el vestuario descanso que todo el mundo vuelva a sus asientos va a comenzar la segunda mitad Salah sigue ganando Metro a ver qué hace ahora pero si hacen con el balón terminando con las opciones del equipo rival Jude Bellingham balón para Foden Frenkie de Jong ocasión para adelantarse ojo todavía hay peligro ha conseguido atajar el balón en el segundo intento tras esa primera intervención menos definitiva no fue mala la primera parada pero seguro que le alivia sujetarlo ahora Salah se abre paso pero no pueden seguir ahora toca recuperar la posesión Stoichkov el segundo tiempo tiene los minutos contados 20 concretamente puede llegar el gol de Stoichkov esa es una buena parada y aquí viene la sustitución se acaba el partido para él gol 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 la pelota pegó en quien no debía y acabó entrando han tenido mucha suerte con el partido tan avanzado puede que este gol sea la puntilla definitiva el empate está en sus manos por poco pero se quedan sin una gran ocasión Edmond Tapsova Frenkie de Jong balón para Stoichkov Lineker parece que se quiere llevar la pelota a casa ya no queda nada y los aficionados locales están que no paran ya se ven ganando el encuentro y no me extraña al partido le queda un suspiro últimos dos minutos balón atrás para el portero final del encuentro buen golpe de autoridad del Barça que se marcha a casa con una merecida victoria